Vamos también a actuar ahora en la final de pelota. Segunda posición para la soviética, Costina Oksana. Tercera, otra soviética, Natalia Pauset. En tercer lugar, Dmitrin Katodorová, de Bulgaria. Quinta, Carolina Pascual, de España. En sus imágenes, Ataliberio. 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 Muy correcto el ejercicio de Ada, como toda su competición hasta el momento. Ada, ahora la máxima responsable del equipo nacional, está situada entre la quinta y sexta plaza en el ranking mundial. Ha conseguido clasificarse para la Copa del Mundo, se celebrará en noviembre. Eso ya es un paso importante para Ada, ya que la responsabilidad de ser primera en un equipo pesa mucho. Y es que a mí me recuerda un poco, en cuanto a la seguridad, es una gimnasta muy segura. Me recuerda a Ana Bautista, con esta seguridad, con esta garra que sale en el tapiz. Ella se siente segura en su ejercicio, precisamente. No tiene un ejercicio preferido, pero se encuentra bien en esta composición. Ella interpreta perfectamente la música. La composición de Aranjuez, que además es preciosa la música. Es una composición más...